Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy quiero compartirles tres alabanzas que me estoy aprendiendo en el piano. Espero que les guste. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi Dios y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor. Y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar Me perdonaste y me acercaste a tu presencia Me levantaste y me puse a adorarte No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies, a tus pies, tarde mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar Me perdonaste y me acercaste a tu presencia Me levantaste y me puse a adorarte No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré A los pies de Cristo A los pies de Cristo Quiero levantar a ti Mis manos A los pies de Cristo